Hola, soy Ezequiel de Home y este es un departamento en la comuna de Estación Central con dos habitaciones y dos baños. Tiene vista despejada azul, piso flotante en todo el departamento, la cocina totalmente equipada y amoblada. Tiene por aquí una de las habitaciones, tiene ventanas termopanel con su closet. Y el baño por aquí en suite con tina. Por aquí tiene la conexión a la lavadora. Y la segunda habitación, también con su closet y su baña con tina.